bueno mi gente bienvenido a otro próximo vídeo más gente por acá estamos nuevamente en otro nuevo reto gracias ayer por el gasito de américa en california vaya mira aquí estamos en el reto de las pupusas vaya gente entonces habiendo el reto las pupusas miren para todos tenemos este 10 pupusas 8 de frío con caso de chicharrón y los demás de 2 de que deja la peño gracias a quien ente bueno lo hemos puesto algo contra sol pero esperemos que se vea se vea súper original vaya entonces el reto que consiste dijo que el que tienen 10 pupusas 2 de jalapeño 8 de frijol con queso chicharrón y una basada de agua una basada de café y curtido vaya gente entonces una gracia y aquí en vaya los premios no se los dijéramos bueno el secreto creo yo el secreto vaya entonces hoy no se vale este salir huyendo salir por el baño no se vale el que le caiga una pupusa del plato a la mesa ya se va a mi tabacín ya perdió solo solo el bajo sí con la mano el bajo sí con la mano pero menos este la pupusa con la mano es para atrás y ahora vomitar no como ni tampoco irá al baño mira mira nada dijo como todos los salvadores vayan a la cuenta de ustedes pero para entonces la cuenta de ustedes mano para atrás a la una a las dos y a las tres retos vaya gente estamos en la competencia de quien se come 10 pupusas hay dos de jalapeño y las otras ocho son de frijol con queso y chicharrón y tenemos a los participantes y ahí pues te diciéndoles ayuda que ronald pide reto y a la hora no se se presenta ya con dos retos y allí pues ya en el próximo reto que ha descartado en que levanta la mano nos regaña papá luis dice don luis ramírez pues el que la manda de él de él es que usted me ya ves que era agua o café de él vaya gente vamos a ver quién se come las 10 pupusas y estrellita pues como dijo el suscriptor que si puede meter mano puede meter mano y y el odio la ortiz como autorización de meter mano la orden pica tan buena va yo me volé 2 antes de empezar el reto hasta la del gato me comí en el próximo reto como el gato porque yo me comí la del gatillo vaya gente estamos en esta gran competencia a ver quién se come a 10 pupusas y después se voy a comer dulces a la fiesta tienen el chocolate y tienen este el café dos vasos uno uno entre dos y la avi tiene tres vasos porque ya dice que quiere ganarles a todos dicen con la competencia para el café pica el chile rico se siente yo creo que algo trampa lo decían los maduros lo van a echar la de chile es la que está comiendo este luis se terminó luis ya la de chile es la otra de chile no está en chile ahí está ahí está ahí se ve lo verde ahí está el chile ahí está el chile vaya entonces como dijo el suscriptor para que grabáramos desde el principio a fin del vídeo de la competencia pues de la competencia va a ver quién se acaba más primero en las 10 pupusas de dónde era lo que sí sé que hay cuarto lugar va y si él ve la competencia reñida y buena va a haber más premios más lugares pues que sí se sirva yo ya lloré las niñas las hacen gozar ahí bechistando se vino color de verano vaya mire Goliath hoy sí está con las manos para atrás porque el hombre quiere ganar su premio de 200 dólares pues se gana un melón y no se sabe una gran baldad de cortitos bueno vamos a ver acá cómo está la gente bueno mira niña Ebny ahí está bech con todo bech mira niña Abby tiene tres vasos hoy bech yo solo una y una junto con doña Amarili tiene cinco vasos cada uno entonces me llora ¿y por qué llora? ¿por qué llora bech? porque está caliente el chile le dice sí aquí está uno este pedazo de las semillas tiene ahí bech ¡eh! ¡hah! 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 ¿qué dijo? ¿ya no? ¿qué dijo? ¡ah! lo veo que están ya suspirando algo como fuerte ¡ah! ese está bien picante ¿cuántas? ¿cuántas? ¡ah! ¡2! ¡1! ¡4! ¡6! ¡9! ¡va para las 8 ahorita! ¡8 pues! ¿cuántas? ¿cuántas? ¡cuántas? ¿cuántas? ¿cuántas? ¡eh! fíjense que yo no lloré antes de venirme para acá pero aquí sí vayan porque ha sido de América en California el reto va con todo con los de Dieva y este tiene que definir ahí cómo va a quedar los participantes no le puedo dar ni vuelta el plato ¡ah pues! ¡jajaja! ¡con la boca! ¡jajaja! ¡con la boca! ¡jajaja! ¡no hombre! ¡síjala! 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 ¡ya me la voy a terminar! le caen como unas 30 ni a Evelyn ¡ah! ¡no le voy a apurar! ¡jajaja! hoy sí le iba con todo ¡arruinada! hoy soy arruinada para comer pupusas ¿por qué? y tan buenas tan buenas tan buenas que son ¡ay! me quemé la boca son tan buenas las pupusas que ella está buscando anda no son buenas las pupusas pero las de chile ya me las comí me encanta el chile te la pongo te encanta el chile ay! ¡está bueno! ¡mire! ¡jajaja! ¡vaya! ¡como! ¡como! ¡luís! ¡no me la voy a comer! ¡mire la estrellita a ver! ¡no me la voy a comer! ¡ah! ¡pero queremos ver en cámara! ¡ya va a llorar! ¡no me la voy a comer! ¡ah! ¡un bocado! ¡mire! ¡luís! ¡luís! ¡ah! 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 un poco de américa estrellita ya se las comió ya se las comió ya se las va a perder ¿y el café? me debe el agua ya me debe bueno gente regresamos en el próximo no lo pierdan y